A Pedro Navaja, el éxito musical del mundo en espectacular GES. Cuando la televisión llega a Colombia, el auge de los programas musicales que se transmitían en radio era tal que decidieron pasarlo a la pantalla chica. Ciertos personajes de este tipo de programas marcaron la historia en la televisión colombiana como lo fueron Julio Sánchez Vanegas y Otto Franfeisten, quienes crearon los primeros programas del género, tomando como inspiración sus propias experiencias o también con ideas de Estados Unidos y Cuba. Fue así que aparecieron los primeros programas como lo fue la revista dominical realizada por Julio Sánchez Vanegas para la Televisora Nacional o como agencia de artista un espacio producido por Ponch y fue presentado por Fernando Gómez Pacheco. Cuádra de aquella esquina una mujer Con el tiempo fueron evolucionando dichos contenidos y asimismo aparecieron más programas como fue el Club del Clan, que fue primero un programa de radio y después pasó a la televisión y que se dedicaba a impulsar nuevas estrellas de la canción. El programa tomó el mismo nombre de un espacio de la televisión argentina, que igualmente se dedicaba a promocionar figuras juveniles de la canción. El Club del Clan empezó en 1966 como espacio radial en Radio Todelar, bajo el nombre de sus primeros aplausos. Al pasar a la televisión y por sugerencia del dúo Los Caminantes, integrado por Carlos Alberto Donoso y Eduardo Villafane, procedentes de Argentina, se cambia el nombre y allí nace el Club del Clan. Gracias a este programa, surgieron figuras como Mariluz, Vicky, Oscar Golden, quien no se inició con el club, sino en el programa radial Radio 15, de Alfonso Lizarazo y Carlos Pinzón. El director del programa era Guillermo Inestrosa, quien también le abrió la puerta a otras voces como Claudia de Colombia y Emilce. Se mantuvo hasta 1969, emitiéndose cuatro veces a la semana, presentado por los hermanos Eduardo Sarmiento y Álvaro Sarmiento. El señor GES se complace en presentar en sus ediciones especiales a un gran maestro de la música. Yo lo he conocido siempre como ustedes, con el nombre de el rey del timbal, el señor Tito Puente. Muchas gracias, un gran placer estar aquí con la empresa GES, haciendo este gran programa con mis muchachos. Hemos venido aquí a Colombia por primera vez a Bogotá y me siento muy satisfecho y es una satisfacción personal para mí y para todos mis muchachos estar aquí con todos ustedes. Posteriormente surgió Espectacular GES, que fue uno de los programas musicales más importantes de la televisión colombiana, creado, dirigido y presentado por Julio Sánchez Vanegas y emitido desde 1967 hasta 1994. Fue también el primer programa en viajar por todo el mundo conociendo cantantes internacionales. Algunos de sus artistas fueron Armando Manzanero, María Conchita Alonso, Daniela Romo, Paola San Basilio, Rocío Durcan y muchos más. Fue precisamente cuando los colombianos verían por primera vez el Show de las Estrellas, un programa musical de la televisión colombiana, producido, presentado y dirigido por el popular animador Jorge Barón, que con la asesoría de la gerencia y en revisión, toma su idea de presentar el programa musical en el horario de los sábados a las 4 de la tarde por la cadena nacional, reemplazando los documentales viejos y rayados. Saludos amigos y bienvenidos a el Show de las Estrellas. Hoy hemos preparado un programa especial con Donato y Estefano, quienes han venido a nuestro país para entregarles a todos los colombianos una nueva propuesta. Luego de salir del programa Cocine de Primera con Segundo, crea su espacio el Show de Jorge Barón y su Estrella Invitada, en el cual se presenta el dueto musical y humorístico Los Torimenses, conformado por Emeterio y Felipe, que con sus coplas y divertidas anécdotas quedaron en la memoria del público colombiano. Actualmente se emite por el Canal 1 para el público colombiano y Canal TV Internacional para el público en el exterior. Mi nueva alma gemela en este proyecto está de verdad que alucinado. Durante 1983 y 1984, Jorge Barón presentó el Show junto a Virginia Vallejo, logrando un alto puntaje en el rating y marcando una época en la televisión colombiana. Además, el programa se vendió en estos dos años en varios países de Latinoamérica. Por sus pantallas han pasado artistas de renombre a nivel nacional e internacional. Actualmente, el programa está por fuera de los estudios en Bogotá, para realizar sus presentaciones en distintas partes de Colombia, llegando así a la mayor parte de los municipios del país con música y alegría. Este hace parte de los programas que se mantienen vigentes en la televisión colombiana. Además, dicha revolución musical continuó con el Show de Jimmy, el popular programa musical y humorístico de la televisión colombiana, emitido entre 1971 y 1993. El programa era presentado por Jimmy Salcedo, dirigido por Luis Eduardo Gutiérrez y producido por la programadora Ponch. Luego, Dorre Creativa TV, de propiedad de Salcedo y después TVCIM. Junto con presentaciones musicales y entrevistas a invitados especiales, se mezclaban sketch de comedia, en los que participaba el comediante Hernando Casanova, y un grupo de actores conocidos dentro del musical como los Meros Recochamboles. Dorre Creativa TV es la programadora musical de Colombia. Las coreografías musicales estaban a cargo de un grupo de bailarines, la mayoría de las cuales provenía de un equipo de nado sincronizado llamadas Las Supernotas. Entre las secciones que manejaba el programa eran El tiempo fue pasando y desapareciendo algunos programas que no tuvieron mucha repercusión, pero fueron parte de la televisión colombiana. Como lo fueron, persiana americana. Mucha música. Esta noche sí. Cuando vivimos el local, la arquitectura de la casa es como gótica, misteriosa, entonces decidimos ponerle ese nombre. Al ver la casa, la fachada. Supertónica. Bien, arrancamos este programa que se llama Supertónica. El único espacio en este país. Especializado en música del canal. The Music. Y a toda música. Gracias a los programas musicales, generación tras generación, hemos visto a nuestros artistas preferidos. Es así como por muchos años más, la música seguirá dándonos vida a través de la caja mágica. Está latiendo mi corazón, y otra vez me vuelve a superer, es que mi chica la tengo que ver, y viene con zapatos de pompón. Mi corazón y tu pompón, sígueme el ritmo de este son. Y yo me siento tan feliz, con tus zapatos pompón. Pompón, 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 pón, 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 pón. Haz de mi corazón. Pompón, pón, 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 pón.